Dio Brando es el villano por excelencia de Jojo's Bizarre Adventure, y por qué no decirlo uno de los villanos más grandes en la industria del manga y del anime. Carismático y cruel en partes iguales, Dio supo elevar a nuevos niveles la obra de Araki en cada una de sus apariciones, por lo que hoy en Kiltro Virtual revisaremos su biografía. Como suele hacer en estos videos, primero revisaremos su historia, después hablaremos un poco de su personalidad y por último veremos sus habilidades. Bueno, no hay más que agregar, comencemos con la historia. Sin más dilación, ¡vamos allá! Dio nace en Inglaterra en el año 1867, siendo hijo de Darío Brando, un hombre alcohólico, ruin y abusivo. Dio despreciaba en secreto a su padre, mayormente por las penurias que le hizo pasar a él y a su madre, quien muere cuando Dio era muy joven. Por ello, cuando tiene 14 años, se las ingenia para utilizar un veneno que lo mata lentamente sin que éste se diera cuenta, haciendo pasar los síntomas como si fuera un resfriado. Poco antes de morir, Darío le informa sobre la deuda que la noble familia Joestar tenía con él, enviándolo para que lo cuiden en su lugar e incitándolo para que con su astucia les quitara su fortuna. Así, Darío Brando muere y despreciándolo sobre su tumba, Dio jura que se convertirá en el hombre más poderoso del mundo, llevando a la familia Joestar a la ruina. Una vez llega a la mansión Joestar, ubicada cerca de Londres, Dio no pierde tiempo en hacerse pasar por un caballero con modales ejemplares, esto claro a ojos de George y de la gente del pueblo. Sin embargo, en secreto atormentaba a Jonathan, el heredero de la familia, mejor conocido como Jojo, quien tenía su misma edad, pero a diferencia de Dio, era mucho más inocente, torpe y justiciero. Una vez llega a la mansión, Dio siente especial atracción por una máscara de piedra que estaba colgada en el recibidor, la cual tenía una inscripción azteca que, según el mismo George le comenta, nadie sabe qué significaba. Con la intención de quebrantar el espíritu de Jojo y quedarse con la herencia Joestar, Dio realiza todo tipo de atrocidades contra él, arruina su reputación, comienza a robar sus cosas de valor, intenta dejarlo ciego durante un combate callejero de boxeo e incluso le roba su primer beso a Irina Pendleton, la chica de quien Jonathan estaba enamorado. Cuando Jojo se entera de esto, furioso encara a Dio comenzando a pelear, y para su consternación, Jonathan logra golpearlo. En el intercambio de golpes, un poco de la sangre de Dio cae sobre la máscara de piedra, la cual se activa por unos momentos, algo que llama la atención de ambos. Humillado porque fue derribado, Dio saca una navaja para matar a Jonathan, pero su padre interviene parando la pelea. Tomando represalias por la humillación que le hizo pasar, Dio amarra y encierra al perro de Jonathan en el incinerador, donde un sirviento lo quema accidentalmente sin saber que el perro estaba allí. Tras esto, Dio se da cuenta de que entre más golpea a Jojo, más fuerte se vuelve, por lo que decide cambiar de estrategia y buscar otras maneras de vencerlo, a la vez que él también decide madurar. Durante los siguientes 7 años, Dio trató a Jonathan de manera más amistosa y fraternal, todo para que bajara la guardia y después golpearlo donde más le doliera. En 1888, ya con 21 años, tanto él como Jojo están cerca de graduarse de un prestigioso colegio, donde Dio obtendrá su título en derecho. Por aquellos días, George comienza a enfermar, y a pesar de que le recomiendan que vaya a un hospital para tratarse, él decide no ir cuidándose en casa. Sin embargo, esto también era parte del plan de Dio, ya que le estaba dando el mismo veneno que utilizó para matar a su padre. Para su mala suerte, Jojo encuentra por casualidad la carta que Darío Brando le envió a George antes de morir, donde describía los síntomas que tenía, por lo que se da cuenta de que toda su amabilidad y buen trato eran una farsa. Nuevamente comienzan a pelear, y Jonathan una vez más lo vence, lanzando a Dio desde el segundo piso de la mansión. Aprovechando que Jojo se va un par de días para encontrar la cura del veneno, Dio se mete entre sus cosas para leer las investigaciones que está vaciando sobre la máscara azteca, planeando utilizarla para que lo mate y parezca un accidente. Para comprobar el funcionamiento del artefacto, Dio se dirige al puerto cercano a la mansión y la utiliza en un borracho que encuentra en la calle. Tras morir por las espinas de la máscara, el hombre resucita convertido en un vampiro con fuerza sobrehumana, quien comienza a absorber su sangre estando a punto de matarlo, pero para su suerte empieza a amanecer y la luz del sol vuelve al monstruo cenizas. Ahora sabiendo cómo funciona la máscara, Dio regresa a la mansión, pero Jonathan lo estaba esperando, informándole que ya le había dado el antídoto a su padre, además de tener la evidencia y testigos de que él era el causante de su enfermedad. Acorralado y con toda la evidencia en su contra, Dio decide abandonar su humanidad y utiliza la máscara de piedra para volverse inmortal, intentando matar a Jonathan, pero George lo protege siendo apuñalado en su lugar. Dio es acribillado por la policía, pero vuelve a ponerse de pie, ahora como un vampiro, matando y absorbiendo la sangre de todos los policías que estaban en la sala. Usando sus nuevas habilidades, Dio comienza a luchar contra Yoyo, quien no tiene ninguna oportunidad, resultando muy mal herido. Sin embargo, Yoyo se las ingenia para incendiar la mansión y en un acto de valor se lanza desde la azotea junto a Dio, logrando incrustarlo en una estatua para que no se pueda regenerar, dejando que se consuma entre las llamas. Aún con esto, Dio es inmortal, por lo que unos días después su cuerpo sale carbonizado de las ruinas de la mansión y absorbe la sangre de Wan Chan, el hombre que le vendió el veneno, y buscaba la máscara entre los escombros, restaurando sus energías y jurando vengarse de Yoyo. Tras esto, Dio va al barrio Whitechapel en Londres, donde hipnotiza a Jack el Destripador y le inyecta su sangre para que le sirva. Durante un tiempo, Dio se recluye en un pueblo rural donde se alimenta de sus habitantes para curar su cuerpo, mientras crea un ejército de zombies con los cadáveres, con la intención de apoderarse de Londres. Algunas semanas después envía a Wan Chan que mate a Yoyo, pero es vencido debido al nuevo poder de Jonathan conocido como Hamon. Cuando Jonathan y compañía llegan hasta el pueblo siguiendo a Wan Chan, Dio utiliza a Jack el Destripador para detenerlos, pero él también es vencido por Yoyo. Tras esto, Dio hipnotiza a un niño llamado Poco, para que los guíe hasta un cementerio donde decide enfrentarlos él mismo. Allí, Dio comienza a luchar contra William Zeppeli, maestro de Hamon de Yoyo, y rápidamente entiende que aquel poder funciona a través de la sangre, por lo que destruye el brazo de Zeppeli congelando sus venas. Cuando está a punto de matarlo, Yoyo lo detiene comenzando a luchar contra él. Aunque Jonathan y Zeppeli unen sus ataques, no son capaces de hacer nada contra Dio, por lo que decide que no son rivales para él, y deja que sus zombies más fuertes, Bruford y Darkus, los enfrenten, mientras él se va con la intención de zombificar al resto del pueblo. Una vez en su castillo, Dio comienza a convertir a la gente en muertos vivientes, logrando transformar a toda la gente del pueblo en solo una noche. También mantiene reclusa la hermana de Poco, a quien le ofrece unirse a él por voluntad propia, pero al no tener éxito, la deja a merced de Dobby, aunque Jonathan la salva antes de que le pasara algo grave. Dio y Jonathan se vuelven a encontrar, pero antes de que inicien su pelea final, primero lucha contra Dyer, antiguo condisípulo de Zeppeli. Dio logra vencer a Dyer sin problemas, gracias a sus habilidades para congelar, pero el guerrero logra herir uno de sus ojos con una rosa con Hammond antes de morir. Furioso por haber sido lastimado, Dio utiliza a sus zombies para que maten a los amigos de Jonathan mientras lucha contra él. Durante el combate, Jojo utiliza una espada embuida de Hammond, y yendo por su punto ciego logra cortar el brazo de Dio y casi partirlo por la mitad. Por su parte, Dio congela las manos de Jojo a través de la espada y lo amenaza con cortar su carótida, congelando también sus piernas para que no pueda librarse. Para desgracia de Dio, la punta de la espada de Jojo había alcanzado una llama detrás de él, y el calor transmitido debilita su congelación, permitiendo a Jonathan liberarse y golpearlo. Sabiendo que en una lucha a puño limpio perdería, Jojo incendia sus propias manos para que el poder de hielo de Dio no le afecte, y combinándolo con Hammond, logra darle un fuerte golpe en el pecho que lo desintegra y lo hace caer por un acantilado. A pesar de haber perdido, Dio se las arregla para cortar su propia cabeza antes de que el poder del Hammond lo desintegre por completo, logrando sobrevivir al ataque de Jojo. Tras caer, Wang Chang encuentra su cabeza y lo lleva a un lugar seguro para protegerlo. Dos meses después, a inicio de 1889, Wang Chang se infiltra con la cabeza de Dio en el barco donde Jonathan y Erina viajarían a Estados Unidos. Cuando el barco se encontraba en medio del océano, Dio hace que Wang Chang provoque una epidemia de zombies para atraer a Jonathan hacia él. Luego, cuando se muestra ante Jojo, le dice que sus destinos están entrelazados y que reclamaría su cuerpo para seguir viviendo, lanzando unos rayos por los ojos logrando lastimar de muerte a Jonathan. Con apenas fuerzas y sin poder respirar, Jojo logra utilizar su último Hammond para derrotar a Wang Chang, cuyo descontrolado cuerpo sobrecarga el eje de las hélices, haciendo que el barco comience a explotar. Decidido a sacrificarse para acabar con Dio de una buena vez, Jojo le ordena a Erina que se esconda en un ataúd junto a un bebé que había sobrevivido a la masacre de los zombies. Luego, Jonathan toma la cabeza de Dio cuando ésta intenta controlarlo para que no pueda escapar, muriendo con ella entre sus brazos al mismo tiempo que el barco explota. Aún así, Dio logra tomar el cuerpo de Jonathan, hundiéndose con él en las profundidades del océano Atlántico. 94 años después, en 1983, el ataúd de Dio es recuperado frente a la costa de África por un grupo de pescadores a quienes asesina cuando lo liberan. Alrededor de julio o agosto de 1984, deja embarazada a una mujer japonesa que nueve meses después da luz a Giorno Giovanna. También dejaría al menos a otras tres mujeres embarazadas, de las cuales se desconoce el nombre. Pero, ¿de dónde nacerían posteriormente Donatello Versus, Ungalo y Riquiel? Debido a que estaba buscando una nueva forma de poder, en 1985 se establece en el Cairo, capital de Egipto, y conoce a Enia Gale, que con la ayuda de una flecha le otorga un stand nombrado The World. Descubriendo un año después, en 1986, que gracias a su habilidad podía detener el tiempo por unos segundos. Como consecuencia de detener el cuerpo de Jonathan, este nuevo poder provoca que todos los miembros vivos del linaje Joestar también comienzan a despertar su stand al estar conectados espiritualmente. Durante este tiempo, Dio busca la manera de drenar la sangre Joestar, ya que por esto no puede fusionarse por completo con el cuerpo de Jonathan, y tener un control más completo de su stand, descubriendo que entre más sangre consuma, mayor es el control que tiene. En 1987 se encuentra con Jean-Pierre Polnareff, a quien lava el cerebro para que sea su sirviente. A principios de 1988 conoce a Enrico Pucci en Italia, mientras se escondía esperando que anocheciera. Dio establece una especie de amistad con él, donde ambos compartirían pensamientos y filosofías sobre el mundo y sobre cómo alcanzar el cielo, pensamientos que posteriormente Dio dejaría escritos en un cuaderno. Más tarde, en julio de ese año, se encuentra con Muhammad Abdul en las calles del Cairo con la intención de reclutarlo, pero éste escapa al sentir miedo de su presencia. Un mes después, se cruza con Noriaki Kakyoin, mientras se encontraba de vacaciones en Egipto, a quien también lava el cerebro para que sea su sirviente. En 1989, se entera de la cruzada que habían comenzado los descendientes de la familia Jobstar, Joseph y Jotaro, para detenerlo. Sin embargo, Dio no muestra el mínimo interés en luchar contra ellos, por lo que envía a otros usuarios Stant en su lugar, entre los que están Polnareff y Kakyoin, quienes después de ser derrotados se unen a ellos. Durante este tiempo, Dio solo se queda en su mansión leyendo la mayor parte del tiempo o alimentándose de la sangre de hermosas mujeres para recuperar sus energías, esto mientras los Jobstar se acercaban cada vez más a él. Tras 50 días viajando por el mundo, Joseph Jobstar y compañía logran dar con la mansión donde Dio se refugiaba, habiendo derrotado a todos los usuarios Stant que él envió. Gracias a la gran cantidad de sangre que había absorbido en ese tiempo, a Dio solo le faltaba una persona para asimilar por completo el cuerpo de Jonathan, por lo que uno de sus sirvientes, Vanilla Ice, se ofrece como voluntario cortándose la cabeza con su propio Stant. Debido a su lealtad, Dio decide no consumir la sangre y utiliza la soya propia para revivirlo como un vampiro, enviándolo a derrotar a los Jobstar. Una vez Vanilla Ice es vencido, Dio se muestra ante Polnareff y le ofrece que vuelva a ser su sirviente, pero el francés rechaza la idea. Dio comienza a jugar con él utilizando la habilidad de su Stant y cuando decide matarlo es interrumpido por Joseph, Jotaro y Kakyoin, quienes ingresan a la habitación destruyendo una pared por la cual ingresa la luz del sol, por lo que Dio se escapa a la torre superior de su mansión. Debido a que ha anochecido, el grupo Jobstar se divide en dos para intentar despistar a Dio hasta el amanecer, por lo que él comienza a seguir el grupo formado por Joseph y Kakyoin, quienes se van en una camioneta. Para seguirlos, Dio ingresa a una limusina que pertenece a un senador y obliga al aterrado político a que sea su chofer. En la persecución, Kakyoin utiliza su Stant, Jairo Van Green, para atacarlo, pero Dio sale completamente ileso gracias a la habilidad de The World que utiliza para contraatacar. Cuando se encuentra cerca del vehículo de Joseph, Dio lanza al senador contra ellos, haciendo que pierdan el control y se estrellen contra un edificio. Luego, los sigue mientras ellos escapan por los tejados, comenzando a luchar contra Kakyoin en el proceso. Kakyoin se las arregla para crear una barrera con su Stant, de la cual Dio no pueda escapar sin lastimarse, pero The World detiene el tiempo y en apenas un segundo Dio destruye la barrera, lastimando de muerte a Kakyoin en el estómago. Dio se muestra ante Joseph con la idea de que su sangre Joestar sea la última en absorber para terminar de asimilar el cuerpo de Jonathan, pero cuando lo va a atacar, se detiene al ver que Kakyoin lanzó su último ataque hacia la Torre del Reloj y fallece en ese momento. Joseph aprovecha esto para escapar de Dio por las calles de la ciudad, descubriendo gracias al ataque final de Kakyoin que su poder es detener el tiempo. Sin embargo, aún con esta información y que esté fusionando su Hermit Purple con Hammond, Joseph no puede hacer nada contra Dio. Jotaro aparece para ayudar a su abuelo, pero antes de que le diga cómo funciona su habilidad, Dio detiene el tiempo y le lanza un cuchillo a la garganta para silenciarlo. Luego, cuando termina el efecto del Stant, Joseph muere sin poder decirle nada a su nieto. Molesto por la muerte de su abuelo y Kakyoin, Jotaro le planta cara a Dio, pero a pesar de que tengan el mismo tipo de Stant, The World es mucho más poderoso que Star Platinum. Durante la cruenta batalla entre Dio y Jotaro, el heredero Joestar poco a poco logra moverse cuando el tiempo es detenido, logrando ingeniárseles para herir a Dio en el estómago. Sin embargo, cuando éste absorbe la sangre de una mujer, se regenera sin problema. Polnareff también aparece de sorpresa e intenta ayudar a Jotaro, pero termina siendo derrotado en un instante. A medida que avanza al combate, Dio se da cuenta de que Jotaro lo está venciendo, por lo que se las ingenia para acercarse al cuerpo de Joseph y absorber su sangre, completando finalmente la asimilación con el cuerpo de Jonathan, obteniendo a su vez un gran poder y aumentando el rango en que puede detener el tiempo a 9 segundos. Gracias a esto, Dio logra imponerse ante Jotaro, dejándolo muy mal herido, pero el heredero Joestar descubre que también puede detener el tiempo, rompiendo las piernas de Dio para que no pueda moverse. Conectando un último golpe, Jotaro destruye a The World y como el daño que recibe un stand se replica en su usuario, el cuerpo de Dio también comienza a partirse, perdiendo finalmente la vida. Tras el combate, la fundación Speedwagon se lleva la mitad inferior del cuerpo de Dio y realizan una transfusión de sangre para devolverle al cuerpo de Joseph, quien gracias a esto revive. Luego Joseph y Jotaro depositan los restos de Dio en medio del desierto del Sahara, donde es desintegrado para siempre por la luz solar. Dio es la representación por excelencia de la maldad en la obra de Araki. Es cruel, manipulador y extremadamente violento, demostrando constantemente falta de conciencia y empatía. Desde el comienzo demuestra una sed insaciable de poder y no le importan los métodos amorales que ocupe para llevar a cabo sus ambiciones. Tampoco necesita una razón en concreto para odiar a la familia Joestar, él simplemente se propone quitarle su fortuna y llevarlos a la ruina porque esa es su naturaleza. Busca pisotear a quien se le cruce haciendo que los demás le teman y obedezcan, fijándose como meta dominar el mundo como el buen villano que es. A pesar de demostrar un gran carisma, solo lo hace con la intención de manipular, esto es algo propio de un psicópata. También es una persona increíblemente egoísta que solamente vela por su propio interés, sintiendo desprecio por todo aquel que ose siquiera enfrentarse a él. Dio es el tipo de persona que es incapaz de amar a otra de todo corazón. Las únicas personas que se puede decir que han obtenido de él alguna especie de afecto son su madre, Jonathan Joestar y Enrico Pucci. En su combate final, Dio reconoció el valor de Jonathan como igual al suyo, siendo el único que le ha dicho abiertamente que respeta. Por su parte, Enrico Pucci establece cierta amistad a través de sus creencias filosóficas, pero en el fondo todo era un plan de Dio para sobreponerse a sí mismo. Las habilidades de Dio Brando superan las de un humano promedio. Su inteligencia, astucia, agilidad, fuerza y destreza lo hacen un tipo a temer. Aún con apenas 14 o 15 años, fue capaz de crear un plan para matar a su padre y luego a George Joestar de manera sigilosa, y solo fue descubierto por accidente. También fue capaz de derrotar a Jonathan en casi cada una de las peleas que tuvieron, siendo vencido solo una vez, pero solo bastaría esta derrota para que se sintiera humillado hasta el punto de llorar de impotencia. Tras haberse convertido en vampiro, las ya grandes habilidades de Dio se incrementan aún más debido a que el poder de la máscara de piedra rompe las limitaciones que tienen los humanos, por lo que su fuerza, velocidad y sentidos en general superan las de cualquier humano. Su cuerpo se vuelve casi inmortal, capaz de regenerarse de manera instantánea, y aún si le cortan la cabeza no morirá. Además de esto, Dio es capaz de convertir a las personas en muertos vivientes o zombies con solo inyectarles un poco de su sangre. También es capaz de congelar sus brazos y otros objetos en un solo instante, así como ser capaz de hipnotizar a las personas y de tirar rayos por los ojos. En la tercera parte, demostró ser capaz de criar unos insectos de carne que inyectan los seres vivos para controlarlos, y si alguien intenta quitarlo, le crecen unos tentáculos capaces de matar a quien intente eliminarlo. La gran debilidad que tiene en este estado vampiro es que si se expone a la luz, su cuerpo brilla. No mentira, pero sí se vuelve cenizas. Es por eso que el jamón, al ser un poder idéntico al que proviene del sol, le afecta. Además, si su cabeza tiene un daño considerable, es posible que no se pueda volver a regenerar y también muera. En Stardust Crusaders, Dio mantiene sus habilidades vampíricas de hace 100 años, aunque se debe mencionar que debido a que no puede asimilar por completo el cuerpo de Jonathan, su regeneración es mucho más lenta. La manifestación del espíritu de Dio se llama The World, o Zawarudo, representado con la carta del tarot del mismo nombre. Este stand con forma humanoide se especializa en ataques cuerpo a cuerpo, teniendo un gran poder y velocidad, aunque al ser de corto alcance, tiene un límite de 10 metros aproximadamente. Fue creado para que fuera el homólogo al Star Platinum de Yotaro Kuyo, el protagonista de la tercera entrega de la saga, por lo que en cuanto a habilidades están casi igualados. Sin embargo, lo que destaca en un inicio a The World es su capacidad para detener el tiempo por unos segundos, habilidad que Dio descubrió un año después de adquirir su stand. Cuando el tiempo es detenido, tanto el stand como Dio son capaces de moverse libremente en este espacio, siendo incluso capaz de flotar ya que la gravedad también desaparece, lo que le permite golpear a sus enemigos dejándolos sin defensos o incluso matarlos sin que se den cuenta. A pesar de que The World es una de las habilidades más poderosas de la obra en general, tiene dos puntos débiles notorios. El primero es que Dio debe ser consciente de que quiere detener el tiempo, ya que por lo general utiliza el comando Time Stop para activarlo, lo que significa que un ataque sorpresa lo suficientemente rápido podría llegar a dañarlo o incluso matarlo, antes de que alcance a utilizar su habilidad. El segundo punto débil es que otro usuario de stand con la misma habilidad podría moverse de manera normal aún con el tiempo detenido, como pasó en su combate final contra Jotaro, aunque la verdad es poco probable que esta condición se dé, a no ser que el guión esté de tu lado. Según el mismo Dio le explica a Joseph, en un comienzo solo podía detener el tiempo lo que dura un parpadeo, pero a medida que consumía más sangre y asimilaba mejor el cuerpo de Jonathan, la duración fue aumentando gradualmente, siendo capaz de detenerlo por 9 segundos en su combate final contra Jotaro. Dio también tenía la teoría de que entre más utilizaba su poder, mayor sería la duración del tiempo detenido, teniendo la certeza de que en algún punto podría llegar a ser infinito. Bueno amigos, hasta aquí el video del gran Dio Brando, regálame un like si te gustó, que eso me ayuda mucho para tener más difusión, y suscríbete si aún no lo has hecho. Hazme saber en los comentarios si quieres alguna otra biografía de personajes de JoJo's que yo con gusto se las traigo. También en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre les agradezco mucho el apoyo que me dan, en serio, miles de gracias. Yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos! ¡Gracias!